Bienvenidos amigos, está con ustedes Fray Nelson Melina de la Orden de Predicadores. Vaya desde aquí mi agradecimiento a las directivas y al equipo humano y técnico que hace posible que este magazine en familia llegue hasta sus hogares. Estamos en nuestra sexta temporada. Cada temporada es una serie de 13 capítulos. En este caso, nuestra sexta temporada tiene un hilo conductor, el verbo desaprender. Desaprender es como desprenderse de aquellas costumbres, de aquellas ideas, de aquellas mañas decimos en Colombia, que se nos han ido pegando y que no mejoran la vida, sino que más bien la recargan o incluso la contaminan, la envenenan. Cuando hablamos de desaprender, hablamos de un proceso de desintoxicación del alma. Muchas personas gustan de hacer ejercicio o van, por ejemplo, a un spa para someterse a todo un tratamiento de limpieza integral. No es una mala idea, pero si dejamos por fuera nuestra mente o si nos olvidamos de nuestra conciencia moral, no hemos hecho gran cosa. Recuperar la brújula de la vida, es decir, recuperar el verdadero sentido de qué es lo bueno y qué es lo malo, ha de ser uno de los principales propósitos dentro de ese camino de limpieza interior que debería tener toda verdadera desintoxicación. Hoy quiero referirme a una historia que ilustra muy bien el caso para este capítulo de Desaprender. Hacia mediados del siglo XX, un personaje, un famoso matemático, un genio de las matemáticas, llamado Alan Turing, que suele pronunciarse Turing, Alan Turing, cometió suicidio. ¿Qué había sucedido con este hombre? Pues, ante todo, era una cabeza privilegiada, era un verdadero genio, pero había una circunstancia. Este hombre era homosexual. Las autoridades del gobierno británico, cuando descubrieron que él era homosexual, le dieron dos posibilidades. O si quieres, te vas para la cárcel por el crimen de homosexualidad, o si quieres, te sometemos a un tratamiento que se llama castración química. La castración química era un tratamiento que se estaba experimentando en esa época y que básicamente consistía en inyectar a un hombre con una cantidad de hormonas femeninas, supuestamente con el propósito de apagar completamente cualquier tipo de impulso sexual. Entonces, el gran genio Alan Turing fue sometido a castración química, un procedimiento que tuvo horrorosas consecuencias para su mente y que incluso, según parece, fue un antecedente a la trágica decisión que este hombre tomó. Él se envenenó con cianuro. Entonces, ese fue un gran escándalo. ¿Cómo una persona que era tan brillante, por el hecho de ser homosexual, iba a ser sometido a semejante tortura o si no a la cárcel? Es evidente que ahí se estaba cometiendo un error y que había un extremo. Ese extremo se suele llamar homofobia, detestar a las personas homosexuales. Pero cuidado, es muy fácil pasarte a un extremo al otro extremo. Es decir, de querer castigar a los homosexuales de esa manera tan brutal como sucedió con Alan Turing, al otro extremo. Exaltar todo lo homosexual, hacer marchas de orgullo gay y manifestar por todas partes que lo homosexual está de moda, hasta el punto de que una gran cantidad de personas, sobre todo jóvenes, empiezan a tener crisis en su propia identidad porque ya no saben realmente lo que son. Entonces, ¿qué es lo que queremos desaprender en este caso específico? Es decir, que detestar un extremo no debe significar caer en el otro extremo. Si estamos en desacuerdo con el comunismo, eso no significa que digamos que el capitalismo es la cosa más fantástica del mundo. Si estamos en desacuerdo, por ejemplo, con la manera como fue castigado el homosexualismo, eso no significa que ahora exaltemos lo homosexual. Ya los antiguos, y entre ellos Aristóteles, decían, la virtud está en el medio y si hay algo que necesitamos es recuperar esa prudencia, esa sensatez y esa serenidad para no irnos ni a un extremo ni al otro. Seremos más felices si lo practicamos así.